3, 2, 1, 0 Propuete para ver algo nuevo y diferente Estudio Orizaba Desde México Control Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Soy del Miritito Torres de Santa María del Oro Y quiero una que esté sola, es que no tenga marido Cuando resulte la bola, no andé yo comprometido Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios, por Dios que borracho englo Que me siga la tambora, que me toque en el querite Después el niño perdido, y por el tomo el torito Pa' que vean como me pinto Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Y échale compadre, arrítmese la primo Y así se baila como en el rancho compadre Y ya le voy a poder para toda la raza de Guanajuato y ya Allá por Celaya mi compadre Y nos vamos hasta San Luis Potosí, oiga Pero que nos toquen los alacranes, oiga Saludos para los coches de Guerrero ¡Eso es el primo! ¡Ripro! ¡Ripro! ¡Sabor! Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Consuelo de mi país hermano Consuelo de mi país hermano Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Y ánimo resolana Y échale vía corona Y ahora hasta San Marcos compa Y vamos a bailar con el guapango Comparito Pero tiene guita Y así se baila en San Luis Potosí compadre Zapatera y frío Hay para las guapachosas Comparito La raza de Río Verde compadre DJ Y así se baila en San Luis Potosí compadre Gracias por ver el video.